En 3, 2, 1, ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Este inicio de campaña de la gente de Compromís a Castelló, tanto en la ciudad de Castelló como en el conjunto de las comarcas de Castelló, sabeu que el 28 de mazo nos jugamos muchísimo, y es de Compromís, y así nos ganamos con toda la fuerza para seguir transformando el nuestro país y hacer un nuevo impulso a las políticas que están al servicio del conjunto de las personas. Las políticas que solucionen el día a día de los problemas de la gente, políticas que hemos hecho durante estos años pero que le hemos hecho un nuevo impulso. Hemos hecho posible lo que mucha gente decía que era imposible. Hemos hecho gratuito los libros de texto, que los dos años siguen gratuíts. Som el territorio que más ocupación ha generado también gracias a las políticas, por ejemplo, del nuestro compañero Enrique Nonde Déu, que también nos acompaña así. Hemos sido el territorio que más personas han puesto dentro de la dependencia y hemos reconocido la dependencia. Pero no tenemos prou. La gente de Compromís, y así me ha permiso, porque hay un nuevo impulso a las políticas, al servicio de las personas, para generar más ocupación, para seguir avanzando por servicios públicos, para también lluitar contra el cambio climático, porque si no somos nosotros, no lo hará ninguno.